La empresa de energía de Arauca, Enelar, inició la limitación del servicio de energía con algunas empresas, entidades públicas. La gerente dice que se busca llegar a un acuerdo con los diferentes alcaldes y los diferentes gerentes de las empresas para poder llegar a un acuerdo de pago de esta deuda. Hoy en las horas de la tarde se reunió con la gerente de Encerpa y por fin llegaron a un acuerdo para pagar unas cuotas que el anterior gerente de Encerpa dejó vencer. La empresa de energía Arauca, Enelar, inició la limitación del servicio de energía a las diferentes empresas y entidades públicas que se encuentran en Mora en el pago del servicio de energía. Las empresas deudoras tendrán que cancelar un porcentaje para restablecerle el servicio. El día de hoy empezamos limitación del servicio con la empresa de Encerpa y próximamente estamos avanzando el proceso de limitación con la empresa El Hawái de Cravo Norte. Ellos han interpuesto un recurso de petición, estamos resolviéndolo y esto ha hecho que el proceso de limitación que teníamos previsto no lo avancemos. Sin embargo, está previsto que también arranquemos con las mesas de trabajo con Procuraduría y las administraciones municipales. Es un ejercicio que como empresa debemos hacer. Estamos en el derecho adquirido. Para avanzar en eso hemos acudido al debido proceso y es así como hemos avanzado y estamos a la espera de que aquellas instituciones que deseen acercarse y hacer un acuerdo de pago que sea beneficioso para la empresa de energía, estamos prestos a recibirlos y a escucharlos. La gerente de la empresa de energía de Arauca Enelar, Lenis Karina Mujica, dijo que estas empresas se han colgado en el pago desde hace varias vigencias. Pero realmente son situaciones que se vienen presentando desde hace algunas vigencias y que para nosotros ha sido una situación difícil en cuanto al tema financiero y que es necesario tomar estas medidas para poder mejorar la situación financiera de la empresa. Y como a petición de muchos usuarios de sectores residenciales con quienes también avanzamos en el proceso de suspensión del servicio, han tenido esa permanente queja en que para ellos aplica y para las entidades no, pues estamos cambiando ese mito. Aplica para todos los usuarios independientemente del sector, solo que hay medidas diferentes y específicas para cada sector, pero las estamos aplicando. La funcionaria espera, la solicitó de las diferentes entidades públicas para poder llegar a un acuerdo de pago de sus deudas. Recibimos solicitud para una mesa de trabajo del alcalde del municipio de Fortúl, está previsto que la próxima semana nos sentemos a analizar la propuesta que nos traen. Con los demás alcaldes hemos notificado al alcalde del municipio de Tame, desde la gobernación, la gobernadora designada también ha hecho el ejercicio como presidenta de junta directiva y ella ha invitado a los alcaldes y a los entes descentralizados a que se acerquen a hacer esos acuerdos de pago. Estamos prestos a quienes deseen, a los demás municipios quienes deseen acercarse y llegar a un acuerdo, estamos prestos, pero vuelvo y reitero, que sea una propuesta beneficiosa para la empresa de energía y que represente un impacto a esa cartera que tenemos, que representa un gran porcentaje. Durante el plan de alivio que implementó la empresa de energía Arauca en el Arce recuperó una buena cartera. Sí recuperamos cartera, pero este plan de alivio pues aplicaba para los usuarios de sectores residenciales y comerciales, esa fue una estrategia para este sector específico y para las entidades adscritas y las alcaldías municipales y entes descentralizados, pues ese plan de alivio no aplicó, pero estamos tomando las otras medidas de acuerdo de pago con ellos. En las horas de la tarde, la gerente de Encerpa y Enelar realizaron una mesa de trabajo para llegar a un acuerdo de pago. Tenemos previsto asentarnos, reitero, hoy iniciamos el proceso de limitación del servicio, sabemos que eso ocasiona inconvenientes para todos los habitantes del municipio de Arauca, porque así como el servicio de energía es importante para todos, para el bienestar de todos, el servicio de agua potable también, pero es una responsabilidad que tiene la empresa Encerpa. He recibido por parte de la nueva gerente la petición de que nos sentemos a revisar. Por ahora la medida sigue, no hemos llegado a ningún acuerdo. Reitero, las propuestas de acuerdo deben ser de impacto referente a la cartera que tiene cada entidad y a lo que pueda representar para nosotros como Enelar eso. Si una deuda de 3 mil millones y se ofrece un acuerdo con una cantidad que no significa para esa cartera que está, hay que entrar a analizarlo, hay que entrar a analizarlo porque son varios años que llevan estas carteras ahí y es necesario tomar esas medidas para que sea de manera eficiente y de pronta, dada la necesidad que tiene Enelar de mejorar su recaudo. La empresa de energía Arauca Enelar seguirá limitando el servicio de energía a las empresas y entidades públicas que no cumplan con los acuerdos de pagos.